1 Ah, bueno, a ellos también le entra, no he nombrado, pero ya ven en el título los que le entran la H. Este, al número 1 lo he dejado en esta posición porque miren, en la posición que ustedes escriben los números lo escriben mal, el número representa, el 1 representa el todo, el 0 representa, por ejemplo, a la nada, ya se podría decir, entonces, y ahí ustedes del 9 ponen el 10, no, tienen que bajarlos todos a una posición, tienen que sacarlo al 1 de ahí y bajarlos todos a una posición y ponerlo al 1 en la posición del 9, ahí es donde el 1 va, ahí es donde el 1 va, es aquel que comprendió cómo manipular a la nada para hacer, para crecer él, que hacer crecer a sus hermanos. Ustedes piensan que el número más grande es el 9, no, no, hijo, no, el número más grande es el 1. Cuando entremos a la matemática, ahí vamos también a hacer matemática. El número más grande es el 1, el 1 es aquel, es aquel que pudo entender la nada para crecer él y hacer crecer a sus hermanos. De ahí el 1 tiene que ir en la posición del 9 y de ahí se transforma a 10 y ahí escribe lo que quieras escribir ahí para allá. Así es como es, esa es la verdad, pero ya sabes, pues estás libre de creer lo que tú quieras, el 1. O también 1, 1, 1, 1. Nomás con una ilusión se transforma en junio. Con una ilusión se transforma en julio. Seguro. Yo hoy me he le he perdido a mi chulo. Si lo he tomado al solto porque su, se le he levo lo hago al fardo, y el que te celéptame se le hackee ya. Que te lo llevo ahora tuyera a mi chulo, si lo han hecho porque quiera la chile ya. Lo que no me hiciera el que tú para guau, Saru no vuzi echaro xopeta, fa'an igirigotoril tuktukevo, kochotorote eiyak echate, shawane dirigdan igir obturigbo, wa hori disubo o fori actitudowa.